La Fiscalía allanó el municipio de Machala y una oficina de una empresa contratista dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de una obra la cual tiene un costo de aproximadamente 8 millones de dólares. La Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional realizó dos allanamientos en la ciudad de Machala la noche del pasado lunes. Uno fue el edificio municipal donde al parecer tenían la consigna de retener equipos informáticos para sustraer información que ayude en la investigación de una presunta irregularidad. Bueno, la Fiscalía ha hecho el pedido de un acto urgente para hacer un trabajo de Fiscalía, ha pedido la colaboración de la Policía. La Fiscalía inició la investigación debido a presuntas anomalías en el proceso de adjudicación de la obra del Mercado Provisional Municipal de Machala, que se construye en plena emergencia sanitaria. La obra, que empezó el 5 de abril del presente año, registra un avance del 40% y su costo aproximado sería de 8 millones de dólares. Verán, es una declaración de emergencia. Con adjudicación se da la orden de trabajo. Por eso es emergencia, porque no se necesita un proceso largo. El contrato viene en lo posterior. La orden de trabajo lo da la adjudicación. El segundo allanamiento se llevó a cabo en las oficinas de una empresa constructora ubicada en las calles 9 de mayo entre Rocafuerte y Bolívar. Al parecer, la compañía intervenida habría pertenecido al alcalde de Machala y es la que presuntamente está ejecutando la obra. El funcionario en rueda de prensa presentó las actas de la investigación que le facilitó el fiscal provincial. El acta lo tengo grabado, el señor fiscal. No nos quería entregar el acta. Y dice aquí, no se encontró ningún indicio relevante a la investigación. No hay ningún acto ilícito. Ningún acto ilícito. Por razones aún desconocidas, la diligencia se suspendió y el fiscal se retiró del lugar sin levantar indicios ni dar declaraciones a los medios de comunicación. Esta es la primera vez en la historia que es allanado el municipio de la capital de los orenses por parte de la justicia del Ecuador. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos.